Y ya estamos en contacto con el siguiente entrevistado, y es un enorme placer poder presentar entonces a Jorge Elbaum, sociólogo, periodista y doctor en ciencias económicas. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el llamado. Al contrario, es realmente un orgullo y enorme alegría de nuestro equipo poder estar en contacto con vos. Te agradecemos porque sabemos que no es fácil. Estás haciendo la gran parabólica en este momento, me imagino, para poder tener señal. En el medio del campo, tratando de encontrar una buena señal. Entonces aprovechemos los minutos para no abusar de vos y poder conversar porque tenés una cantidad de cosas importantes que nos interesa preguntarte. Por ejemplo, ¿cómo viene la situación latinoamericana? Tenemos novedad, la novedad del ingreso de Lula al Mercosur y paralelamente, bueno, tenemos distintos gobiernos que nos se asemejan, pero no son lo mismo al periodo que cerró en el 2015, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la perspectiva en nuestra Sudamérica, Latinoamérica y Caribe que se nos abre a partir de la incorporación de Brasil en el Mercosur? En el Lula Sur, digamos. En el Lula Sur, perdón. Ah, sí. No, bueno, a ver, es una reconfiguración de lo que ya sucedió en la primera década que ya hasta en la ideografía se titula como la década ganada, ¿no? Y en el sentido, bueno, la realidad es que hay una cantidad de gobiernos, ya vemos, de progresistas, nacionales y populares, de izquierda, de centro-izquierda, que son la mayoría en América Latina, sobre todo en los tres pilares que son los más importantes en términos de su extensión y de su PBI y de la capacidad de movilización social y política que son México, Brasil y Argentina. El Lula Sur fue bombardeado por la OEA de la misma manera que lo está haciendo ahora la CELAC. Toda alternativa de integración regional es inconveniente para los intereses de los Estados Unidos. Porque, básicamente, el proyecto monroísta, digamos, que ya lleva dos siglos, es evitar, justamente, el empoderamiento de esta región para que siga siendo dependiente y tributario de los intereses de Washington. Lo han dicho de distintas formas. La última versión fue dada por la generala del Comando Sur, Laura Richardson, que, por otra parte, está viniendo al país en pocos días, seguramente. Que, bueno, que ellos consideran que los recursos naturales de esta región son casi de su pertenencia y que se preocupan, digamos, por los lazos que América Latina pueden tener con países que ellos no consideran sus aliados, ¿no? Como China o Rusia, etcétera. Entonces, digamos, la única posibilidad para América Latina y el Caribe es desconectarnos de Washington. Esto hay que repetirlo una y mil veces porque esa conexión, por ejemplo, en la Argentina implica el endeudamiento externo, sistemático, que no es sólo un problema de acogotamiento financiero, sino, básicamente, de extorsión política acerca de qué es lo que tenemos que hacer o no hacer. Y, en ese sentido, bueno, se necesita una generación de patriotas que sean capaces de tomar el rumbo. Por supuesto que los hay, y yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es la máxima dirigente indudable del movimiento nacional y popular de nuestro país, pero se necesita que lo acompañen y, por ejemplo, ahora el actual presidente no la está acompañando, pese a que es presidente gracias a Cristina. Y, en ese sentido, creo que las reconfiguraciones de los centros de integración regional, como Mercosur, Unasur y CELAC, son claves si y sólo si toman algunas decisiones para lograr autonomía emancipatoria por fuera, básicamente, básicamente, de las extorsiones que realiza a menudo Washington. Sí, efectivamente, así como vos lo marcás, venía pensando que en este nuevo orden mundial que está en formación, que sentimos que está reordenándose el mundo, de alguna manera la situación de la guerra en Rusia, a nuestro entender, ha fortalecido la guerra entre Rusia y Ucrania, quiero decir, ha fortalecido a Norteamérica. Entonces, ¿cómo desacoplarnos o cómo despegarnos de Norteamérica en esta coyuntura? No sé si vos opinás. Sí, la realidad es que es un poco más compleja en el sentido de que, por un lado, Estados Unidos ha ganado algo en este proceso de conflicto que se desarrolla en Europa Oriental, pero ha perdido mucho más de lo que ha ganado. Siempre las relaciones internacionales tienen un nivel de ambigüedad y se adquiere de ganancias y pérdidas, y lo que hay que hacer es ver el resultado final de ese periodo, ¿no? La realidad es que Estados Unidos está perdiendo mucho más de lo que está ganando, pese a que en algunos campos, por ejemplo, el energético ha ganado, ¿no? Sin duda. Pero está perdiendo en relación a la utilización del dólar a nivel global, está perdiendo, sobre todo, socios que eran indudables, como Arabia Saudita en algún momento, que se han volcado claramente al proyecto de cooperación global que ofrece Beijing, está perdiendo claramente en África, y está perdiendo en América Latina, porque la realidad es que los países que hoy apoyan el modelo monroísta de Estados Unidos hoy son Ecuador, cuyo presidente está siendo sometido a un juicio político en este momento, Lazo, es Uruguay, que todas las encuestas advierten que el año que viene que hay elecciones va a volver a ganar el Frente Amplio, y algunos países de América Central y del Caribe, pero han perdido, por ejemplo, Honduras, que era una histórica neocolonia de ese país. Cuestión que, y sobre todo, están siendo desafiados, nada más y nada menos que por uno de sus socios comerciales más importantes, que es México, que diariamente su presidente Andrés Manuel López Obrador está desafiando los intereses neocoloniales de Estados Unidos y está diciendo las cosas que ningún presidente, salvo Lázaro Cárdenas, en el siglo pasado se animó a decir. Así que, si uno hace, digamos, el resultado de sumas y ganancias, hoy Estados Unidos está más débil que hace cinco años atrás. Mi compañero Pablo está haciendo señas y le quiere hacerte una pregunta. Aceptamos las señas de Pablo. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder conversar con vos, un privilegio además. Un gusto para mí también, así que pueden contar conmigo. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la alianza AUKUS, que se creó a la similitud de la OTAN hace unos pocos años en el Asia, y teniendo en cuenta la política norteamericana, la diplomacia norteamericana, que en general tiende a ser ofensiva, pero que en los últimos años ha dado una vuelta de tuerca más, y que ya se ocupa principalmente de ir rompiendo las líneas rojas que encuentra en sus adversarios. ¿Cómo ves que eso se puede aplicar al conflicto o a las discrepancias que tienen económicas con China? Justamente en lo que vos decías, en este polo de poder que se ha convertido Beijing estos últimos años. Bueno, el AUKUS es una alianza entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, básicamente, para desafiar en el sudeste asiático a China. Desde mi punto de vista es un manotazo de ahogado, porque el resto de los países que son muy productivos, como incluso Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, la India, nada menos, están plegadas al proyecto de la ruta de la seda y de la cooperación de Beijing. Ambos acuerdos geoestratégicos que debilitan muy fuerte los intereses de la OTAN, los intereses atlantistas en la región. Por supuesto que el unilateralismo de Estados Unidos tiene resto, tiene capacidad de daño, sin duda, pero estamos viendo que ya un pasaje clarísimo desde el unilateralismo del consenso de Washington que se vio en la década del 90 del siglo pasado a un multilateralismo indudable que desafía el estatus quo imperante en muchos aspectos, incluso en el más peligroso de ellos, que es el bélico, porque Rusia, la Federación Rusa, le ha puesto un límite a la OTAN muy fuerte y además es imposible vencerlo, lo que nadie quiere decir. Rusia no puede ser vencido porque es la primera potencia mundial en términos de ojivas nucleares. Tiene el 52% de todas las ojivas nucleares que hay en el mundo, es decir, todo el resto del mundo, incluso Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Pakistán, la India, todos no llegan a tener la capacidad nuclear que tiene Rusia y además, y este es el otro elemento importante, Rusia tiene algo que no tiene ningún otro país y que es la capacidad hipersónica de trasladar dichas ojivas. Por supuesto que esto es horrible pensarlo en términos de situación bélica porque eso supone un peligro para la humanidad, pero en términos de los cálculos bélicos que así funciona la mente, sobre todo el Pentágono, tiene muy claro que Rusia no puede ser vencida, es decir, no se puede retroceder a Rusia. Con lo cual, esto marcha en términos claros o bien a que Rusia, digamos, derrote totalmente a la OTAN, el que es realmente el portador de la guerra en Ucrania, o que haya un acuerdo de paz con el reconocimiento del Lombas para Rusia y de Crimea. O sea, que son las dos posibilidades que existen, pero la cosa simbólica y política o geopolítica a nivel internacional es que Rusia ha dicho basta y nadie puede testificar en contra de esta realidad. O sea, cuando Rusia realiza la operación especial militar en Ucrania, dice, se terminó el mundo unilateral. Nosotros no vamos a aceptar más condicionamientos como hemos aceptado en los últimos años, sobre todo con la expansión de la OTAN. Así que el mundo ha cambiado, y enhorabuena, creo yo, ha cambiado de forma beneficiosa para América Latina. Obviamente tiene que haber actores, por ejemplo, en Argentina, que sean capaces de aprovechar la situación. Hoy podría aprovechar un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Kirchnerismo puro, no lo está haciendo Alberto Fernández, que se muestra, digamos, tratando de quedar bien con todo el mundo, tratando de sacarse la foto con la mayor cantidad de líderes, haciéndole escuchar a los otros líderes lo que quieren escuchar, pero no tomando una decisión, como en su momento tomó el peronismo, o incluso con Juan Domingo Perón, de construir un mundo multipolar con una integración regional plena de América Latina. Jorge, y en este marco que vos estás señalando, pensando que, bueno, por un lado la estrategia norteamericana está pensando sin problemas, ellos siempre tienen la guerra a mano, pero por otro lado está promoviendo, provisando de alguna forma eso que se llama poder profundo, que son esas corporaciones transnacionales, el complejo militar industrial, que va profundizando el corrimiento a la derecha en los países occidentales, por lo menos, debilitando las democracias de una manera que prácticamente resulta pavoroso ver como Macron hace caso omiso de que se le incendie París, por ejemplo, no les importa, no les interesan las decisiones de sus ciudadanos, ellos han tomado una decisión que es favorecer a los poderes concentrados, o los capitales concentrados, a costa, bueno, de todo. ¿Cómo ves vos? Porque veíamos que escribiste una nota, se nota mucho que nos interesó precisamente con relación a las reuniones que tuvieron los grupos de Vox en España, en Lima, perdón, y la derecha acá en Buenos Aires. Hace poquito, cuando estábamos transitando el 24 de marzo, el Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia. Sí, la realidad es que lo que sucede básicamente es que el gobierno argentino está sometido a una estrategia de pinzas que tiene como dos polos, o dos puntos de partida. Por un lado, la derecha local, aliada a nivel internacional con el Departamento de Estado, y por otro, efectivamente, los intereses de las transnacionales en la Argentina, que buscan y quieren un gobierno más simpático con sus condicionalidades, que está claramente en Juntos por el Cambio. Y en ese sentido, lo que me parece es que la obligación nuestra casi de ciudadanos es transparentizar esta realidad, hacerla pública, hacerle entender a los ciudadanos y a los habitantes de nuestro país que un gobierno de la derecha va a profundizar más el ajuste, va a hacer menos vivibles las condiciones cotidianas. Ahí quería llegar, Jorge, porque más dócil que el gobierno dócil que tenemos con los capitales y con los factores de poder local, todavía peor, ¿verdad? Sí, la realidad es que, yo creo que, y esto es, por ahora lo tenemos que llamar como yo intenté, digamos, decidí llamarlo, llamémoslo deslealtad de Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner eligió a Alberto cuando Alberto no era nadie, no tenía ni un 1% de votos, con, se supone, el mandato, ni siquiera hay que hablarlo, el mandato de darle continuidad a los gobiernos de Néstor y Cristina. Lamentable y tristemente, Alberto ha demostrado no estar a la altura de la designación de Cristina, y por eso hoy se corre el riesgo de una vuelta a la derecha. Ahora bien, a diferencia del año 2019, un potencial y terrible triunfo de la derecha tendrá un contexto internacional muchísimo peor que en aquel momento, es decir, la derecha le costará mucho más gobernar porque el mundo ya no es el de hace cuatro años atrás, porque ya hay una multipolaridad muy importante, porque América Latina está más pintada de rojo que antes, y sobre todo porque el movimiento nacional y popular, sobre todo en términos organizacionales, que tiene que ver con los movimientos sociales, con los sindicatos, etc., ya no tienen, si se quiere, un semiaval como tuvieron en el 15 para apoyar a Macri. Recordemos que en aquel momento, por ejemplo, ya no estaba con Macri nada más ni nada menos. Entonces, eso ya no sucede, al contrario, los sindicatos están en pie de guerra frente al gobierno de la derecha, y bueno, si la derecha viene a tratar de ajustarlo donde ya no hay posibilidad de ajustar, esto será una situación de lucha en el marco de un país que tiene mucha memoria de lo que es la resistencia, no solamente... Tiene memoria de la resistencia, obviamente, de los 60, y tiene también memoria de la resistencia del 15 al 19. Así que, además, digamos, trabajamos, hacemos comunicación, pero en el fondo, como yo, somos militantes populares, estaremos dispuestos, obviamente, a dar la pelea para que, sobre todo los que más sufren en nuestra patria, no sufren más. Jorge, me hace señas Graciela Sassano, mi compañera, que también quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Primero, me gustaría preguntar, si vos estás bien, si estás al canto de qué pasa con los acuerdos con China, porque no me queda claro si realmente hemos suspendido esos acuerdos o continuamos con ellos. No, ningún acuerdo se suspendió. ¿Recién? Ningún acuerdo... Perdón, no escuché bien la última parte, pero ningún acuerdo se suspendió. Los acuerdos firmados con China, que remiten a Atucha III, por un lado, y a las hidroeléctricas Kirchner y Zepernik en Santa Cruz, están realizándose. Es verdad que se suspendieron durante el macrismo, y que se comenzaron tardíamente, recién el año pasado, dos años tarde, respecto al gobierno de Alberto Fernández, y también por una falta de decisión de Alberto Fernández. Pero en este momento están operativos, y bueno, esperemos en todo caso, si hay continuidad de ellos en un próximo gobierno. Yo creo que la derecha de nuestro país va a volver a suspenderlos y llegue a ganar, sometiéndolas a las ordenes de Estados Unidos. Pero bueno, estamos abiertos a ver qué va a suceder. Jorge, te agradecemos enormemente... Bueno, sí, sí, Graciela, dale, dale, dale. No, no, bueno, simplemente que es con respecto a Luna Sur, AMLO está muy interesado en fortalecer. ¿Y si lo ves como en algún momento que pueda llegar a ser un eje importante dentro del nuevo orden mundial que se estaría dando? Sin duda que la Luna Sur, la CELAC, incluso el Mercosur, tendrían un rol importantísimo si hay vigentes políticos que toman la decisión de ser autónomos respecto a Estados Unidos en este continente. Si eso sucede, la integración será más fácil, la industrialización será mejor, se cuidará más el medio ambiente, habrá más democracia para nuestros habitantes y sobre todo menos violencia, que es lo que tradicionalmente exporta a Estados Unidos. Jorge, te agradecemos, decía, este contacto que es muy valioso para nosotros, y me quedo con tus últimas consideraciones, porque señalaste, te hiciste eco de, bueno, sos un militante popular que está haciendo comunicación, pero que está, bueno, dispuesto a ponerle el cuerpo a esta tarea que es generar conciencia y dar esta batalla tan difícil, y por eso te agradecemos doblemente, como entrevistado y profesional, investigador que sos, pero además como compañero de militancia. tenemos expectativas, entonces, si tenemos, y tenemos posibilidades, si tenemos dirigentes a la altura, esa sería la síntesis de tu explicación. Bueno, sí, efectivamente, creo que puede darse eso, y creo que hay que ser optimista, porque la lucha necesita optimismo. Nos llevamos entonces el optimismo tuyo, y seguimos en la lucha en la calle. Seguramente el 13 de abril, frente al Palacio de Tribunales, compañero, te puedo decir. ¿Cómo, perdón, no te escuché? Que seguramente el próximo 13 de abril, frente al Palacio de Tribunales, en el reclamo por justicia sin mafia y una democracia sin proscripciones. Ahí estaremos, ahí estaremos sin duda, ahí estaremos sin duda. Bueno, te agradecemos entonces, y te despedimos. Jorge Elbao habló en El Amor es más fuerte. Gracias. Gracias.